Ahora es más fácil leer escuchando. Fonolibro presenta el bestseller Caballo de Troya de JJ Benítez. Descubra la verdad que oculta el gobierno americano sobre la vida de Jesús de Nazaret. Nueve cidís relatan el libro más controversial de todos los tiempos. Escúchelo en el carro, ejercitándose o donde más le agrade. Adquiéralo en las mejores librerías o en nuestra página web. Óngalo bien, los mejores audiolibros son de Fonolibro.